Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en banda el análisis de Outlast 2, la secuela del juego de terror de 2013, que en esta ocasión llega de manera simultánea a PC, PlayStation 4 y Xbox One. Si el primero llegó sin hacer mucho ruido y se convirtió sin duda en toda una sorpresa y uno de los referentes dentro del género que muchos otros han intentado imitar en los últimos años, esta secuela llega precedida de muchísima más expectación con un juego mucho más ambicioso y tenemos que decir que ha resultado ser uno de los juegos más terroríficos que hemos disfrutado nunca. Si al primer Outlast muchos le calificaron de ser un tren de la bruja porque era una aventura lineal, intensa, que te quería asustar constantemente y donde apenas había lugar para la exploración a los puzles, esta secuela tiene todavía más claras sus ideas y se podría decir que es el tren de la bruja definitivo. Una aventura agotadoramente terrorífica y un juego que no es apto para jugadores sensibles o asustadizos y que lleva al extremo el hecho de meternos de lleno en una experiencia de terror. Si no habéis jugado al primero o a su expansión no pasa nada ya que esta historia es completamente original y no está conectada argumentalmente con la del primero. Aquí nos metemos en la piel de un cámara que está trabajando junto a su esposa en un reportaje periodístico que está siguiendo las pistas de un extraño asesinato. Su investigación les lleva hasta una zona remota en el desierto de Arizona y nada más llegar comenzará su pesadilla. Tras un accidente la esposa del protagonista desaparece y nos tocará encontrarla. A los pocos minutos descubriremos que no estamos solos, que hay unos extraños tipos acechándonos entre las sombras y como en el primero tendremos una única arma, una videocámara con la que nos tenemos que guiar en la oscuridad gracias a su visión nocturna. Una historia de religión, satanismo, con toneladas de violencia explícita, también psicológica y que sin ser brillante cumple perfectamente su papel. Que al fin y al cabo no deja de ser proponer un contexto interesante para ponernos en pantalla todo tipo de horrores, imágenes a cada cual más perturbadora e inquietante. La base de la jugabilidad es igual que en el primero, no tenemos armas, no podemos atacar a los enemigos y tenemos que ocultarnos y escondernos constantemente de las distintas amenazas con las que nos vamos cruzando a lo largo de la aventura. La cámara con la que nos guiamos en la oscuridad tiene una batería que se va gastando poco a poco, así que tenemos que recoger pilas en los escenarios para poder recargarla, ya que si no en muchas situaciones de completa oscuridad no podemos ver lo que tenemos adelante. Además de la ambientación que es completamente diferente, la del primer juego ahora mucho más rica y variada en cuanto a cantidad de localizaciones, de escenarios y de enemigos, aún las dos comienza pronto a enseñarnos algunas de sus novedades jugables, que no son muy importantes pero sí bastante numerosas. Ahora debemos recoger unas vendas para curarnos las heridas y la cámara tiene un micrófono que podemos activar en cualquier momento y que tanto por el sonido como por un medidor en pantalla nos permite detectar cualquier presencia enemiga a metros de distancia. Además de en taquillas, armarios o meternos debajo de las camas para ocultarnos como en el primer juego, ahora también podemos escondernos en barriles, tengan o no agua, ya que también podemos sumergirnos y nadar y bucear en zonas con agua. Al agarrarnos a las cornisas podemos asomarnos, podemos echar el cierre a las puertas y en general hay nuevas maneras de interactuar con los escenarios, incluso mover y arrastrar algunos objetos. A la acción de agacharnos para caminar y hacer menos ruido, algo que también se utiliza para escondernos entre la hierba, se le suma una nueva, la de tumbarnos en el suelo y rectar, algo que se puede utilizar para acceder a sitios muy estrechos y también para permanecer ocultos. En general la jugabilidad es más rica y llena de matices, aunque el núcleo jugable sigue siendo básicamente el mismo, que es esconderse y evitar a los enemigos y echar a correr cuando toca. Estamos ante una aventura de terror incluso más difícil que el primero, nos han matado muchísimas veces. Los enemigos son más variados y peligrosos y hasta tenemos nuestro particular némesis, una criatura que nos atormentará durante todo el juego. Por su diseño tan intenso y lineal hace que el juego caiga excesivamente en el ensayo y en el error, en el hecho de tener que intentar varias veces una situación y morir para dar con la solución. Aulas dos es una frenética huida hacia adelante, no hay lugar para los puzles o la exploración y esto que puede sonar a un defecto, sus creadores lo convierten en una virtud. El juego tiene un ritmo trepidante que te deja sin aliento y eso que estamos hablando de que es casi el doble de largo que el primero. A mí me ha durado unas ocho horas aproximadamente. También tiene una mayor variedad de situaciones, de localizaciones de enemigos y se podría considerar sin duda la secuela perfecta, una que mantiene todo lo que hacía bien el primero, que lo potencia y que encima es un juego más largo y variado, donde no hay lugar para la monotonía o el tedio. Estamos ante un juego de terror extremo que disfrutará muchísimo los mayores amantes del género, pero al que no debería acercarse ni a varios metros de distancia a aquellos que lo pasen un poco mal con los juegos de miedo, porque nos cuesta recordar una aventura más intensamente terrorífica que esta. Por su espectacular ambientación, tanto visual como sonora, es uno de esos juegos que requiere que se jueguen con las condiciones adecuadas, con un buen equipo de sonido, con unos buenos cascos y completamente oscuras para meterse lleno en su experiencia. Los gráficos han pegado un subido en enorme respecto a los del primer juego, ahora los diseños y modelados de los enemigos son más detallados, tienen mejores animaciones y también los escenarios, que son mucho más variados y están más elaborados. La iluminación es genial, la visión nocturna de la cámara es incluso más realista y estamos ante uno de esos juegos en los que te olvidas un poco de la parte técnica porque la dirección de arte es simplemente soberbia. Y el sonido, algo importantísimo en una aventura de terror, pues es también sobresaliente, los ruidos, las voces, el uso de la música, como esta nos indica cuando debemos echar a correr, es un trabajo simplemente fantástico. Aulas 2 es uno de los juegos más terroríficos que hemos jugado nunca y una secuela perfecta. Mantiene y potencia todas las virtudes del primero, aporta un montón de pequeñas novedades y construye una aventura más larga, variada y trepidante, apostando a muerte por sus ideas, que son simplemente la de meternos el mayor miedo posible en el cuerpo. La historia podría haber sido un poquito mejor, quizás no debería abusar tanto de las situaciones de ensayo y error, pero pocas veces nos lo hemos pasado tan bien pasándolo tan mal en un juego de terror.